¡Gano el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Al otoño del Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Pues... una victoria sufrida, sufrida. La verdad es que nos ha costado trabajo. Sí, sí, pero bueno, estas victorias casi que al final gustan más, ¿no? Cuando sufres tanto y cuando sabes sufrir, es importante saber sufrir. A estas alturas de la Liga, todo el mundo está apretando, todo el mundo tiene los objetivos ahí cerca. Todo el mundo está en problemas, todo el mundo tiene cosas, ¿no? Entonces, hay que saber sufrir porque todo el mundo te va a apretar. Y hoy hemos sabido sufrir, a ratos mejor, a ratos peores. Bueno, eso que decíamos siempre, seguro que lo ha comentado Roberto, de que intentamos apretar mucho atrás, ser fuerte en defensa y tal. Hoy hemos vuelto a meter noventa y tantos puntos, ¿no? Así que, pero bueno, también se nos da bien eso. Así que nada, sobre todo muy contentos por eso, porque hemos sabido sufrir, hemos sabido sacar un partido en la prórroga, que hay que aguantar todo el partido después de una semana un poco diferente, simplemente diferente, seguro que todos los equipos tienen algo. Y hemos sabido estar ahí en los minutos finales para sacarlo. Así que, sobre todo, muy contentos por el esfuerzo que hemos hecho. Creo que todo el mundo ha dado un paso y ha aportado para que podamos ganar. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, 19 puntos, no sé si esto lo venías tú masticando, si te ha salido así, ¿es eso? Bueno, esas cosas salen, salen. Al final, si no soy yo, otro día será Ben, otro día será Débil, otro día será Jaume. Al final, eso es algo que pasa en todos los partidos. Yo, obviamente, estoy contento, yo quiero meter puntos, claro que sí, pero bueno, ya está, hay que darle la importancia que tiene. Ahora, a mis padres me felicitarán mucho por eso, pero ya está. ¿Y qué importancia de ver hace mañana el partido de Valladolid? Hombre, tiene la importancia de que, obviamente, el resultado significa algo para nosotros, pero como comentaba ahora hace un momento, es que, a lo mejor, seguramente ni lo vea. A mí me gusta hacer lo que tenemos que hacer nosotros, entrenar, jugar el partido, ganarlo, hacer nuestro trabajo y que el resto haga el suyo. Ya está, que venga lo que tenga que venir.